Los amó hasta el extremo. Comienza hoy el Tríodo Pascual. Son tres días impresionantes, preciosos, en los cuales se nos invita a participar, no a contemplar, no a recordar, no a agradecer mucho más, a entrar dentro del misterio por el cual Jesús decide libremente entregar su vida por nosotros. Hoy, Jueves Santo, se nos invita a asistir a los oficios de la Cena del Señor. Y también en muchas iglesias quedarán puestos los monumentos, es decir, esa Eucaristía rodeada de belleza en un lugar especial para la adoración y para la gratitud del pueblo de Dios. Es más, está esa costumbre tan bonita de visitar siete monumentos, o a lo mejor yo recuerdo cuando era pequeño que estaba en un pueblo, pues entrar y salir siete veces como ese número de plenitud. En todo caso, la frase que podría definir lo que celebramos hoy es que Jesús nos amó hasta el extremo. No había posibilidad de amar más. No le quedó ni una gota de amor en su corazón humano porque todo lo dio. Y para expresar ese amor lava los pies a los discípulos, para expresar ese amor instituye la Eucaristía y el sacerdocio y adelanta sacramentalmente el acto de morir en la cruz, lo adelanta en el mismo sacramento de la Eucaristía. Jamás podremos imaginar el deseo tan ardiente que tuvo Jesús de celebrar la primera mesa de la historia de la humanidad. Y jamás podremos imaginar el deseo tan ardiente que sigue llenando el corazón de Cristo cuando entramos en una iglesia, participamos en la Eucaristía o vamos delante de un sagrario, hacemos un rato de adoración y le decimos gracias por quedarte ahí Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí. Y por eso sí, nosotros hoy es un día que nos asombramos de cómo el amor de Dios por el ser humano llega hasta esos límites. San Juan dice así, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Algunos dicen los amó hasta el final, como hasta la frontera donde no se puede llegar más lejos. Dicen que la medida del amor es amar sin medida. Pero también es verdad que el ser humano que tiene límites, que tiene medida, por lo menos llegar a esa medida e intentar ir más allá. ¿Cuánto quieres a los tuyos? ¿Cuánto quieres a Dios? ¿Cómo amas a los tuyos? ¿Tienes tus estrategias del amor? ¿Tienes tus modos de saber llegarles al centro del corazón para hacerles el bien, para hacerles felices, para que se sientan queridos, comprendidos, acompañados, respetados? ¿Qué importante es esta pregunta? Hoy es el día de la caridad, es el día del amor fraterno, pero también de algún modo es el día de decir que la caridad no es una idea o un sentimiento bonito, sino que la caridad y el amor fraterno es una decisión como la que tomó Cristo de dar la vida por los demás. Estamos invitados hoy todos a participar en los oficios, que sea realmente una participación preciosa, una participación gozosa y que sobre todo que le digas a Jesús, Jesús, hoy celebra tú en mi corazón, que el altar sea mi corazón, que celebres dentro de mí los misterios de nuestra salvación.